Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al artificiero, no veas como está la cámara puesta que se me está cayendo Nos toca el apoyo y vamos a ir con, en este caso, la carga, lapa y granada de impacto Doble dificultad, le podríamos meter más aquí a artefactos explosivos al apoyo, la verdad, todo hay que decirlo Porque también está el mortero, pues mortero es una guarrada, todo hay que decirlo La ballesta, pero bueno, vamos a utilizarlo así capítulo por capítulo Vamos a ir con carga, lapa y, en este caso, granada de impacto Y a robar kits en plan carroñero por el suelo Así que, esto es lo que hay, vamos a liarla De momento, lo importante, sabemos que el enemigo viene por abajo Ah, por la paloma siempre, así que si corremos y nos da tiempo, podemos tirar ahí una No vea Bueno, me ha caído uno con la de impacto, a ver la lapa, la lapa no ha hecho nada, pero uno ha caído Llevamos uno, magnífico Así es como nos gustan a Papam, todos bien muertos Eso sí, munición, os regalo todo lo que queráis Sigue el enemigo metido abajo Asaltatore Se va a comer el asaltatore, la de impacto ¿Dónde está el asaltatore? El asaltatore se ha ido Hola, están tirando gas La de impacto va, granata No ha hecho nada la granata de impacto Vamos con la lapa Ah, no han cerrado la puerta con llave Hostia, la lapa va, la he soltado, la he soltado, la he soltado Haz algo, haz algo Pues no ha hecho gran cosa, eh Una granata de impacto, bueno no, una minita un poco decepcionante la que he lanzado ahí Están tirando más gas, en serio, pero que guarra es la gente, ¿no? La de impacto en la boca, enemigo alcanzado, venga, ahí va otra Vamos a tirarnos munición a recargar Eh, vale, no he hecho nada Tengo otra Madre mía, pero ha caído otra con la de impacto Ahí estamos Por lo menos con la cajita de munición así nos recargamos Y no hace falta hacerse suicidios tácticos Ni molarse, pero bueno, la verdad es que tampoco es que me esté suicidando O sea, es que está jodido Se han atrincherado ahí a ver quién cojones le saca ¡Hostia puta! Venía el tío por el pasillo cargando con la bayoneta Y ha tenido la suerte que he pasado yo por ahí Es que todos los tontos tienen suerte Ya lo sabéis, lo digo muchas veces Sobre todo los guiris ¡Ole! Se han cargado ahí la... Ahí va, ahí va la de impacto No, no, la de impacto no Eh, a ver, la esta, ¿la he soltado? Eh, sí, la he soltado y ha volado mi propio cadáver Espérate, me reaniman Eh, no, no me reaniman El médico, el médico se le ha jugado Se le ha jugado como ha podido el chaval, pero Que claro, eh En medio de todo el meollo, pues, es lo que hay Me voy a hacer tiras con la metida ese, ¿no? Este chaval está liándola, eh Ya, vamos por los turnules a por la palomita Que yo soy el primero, el valiente Con la carga lapa en la mano No, vea, hay un lanzallamas también por ahí No, vea, si hay suerte Le tiro el lanzallamas a la carga lapa Mira, por aquí, por ahí va el lanzallamas El lanzallamas va en plan, en plan Flipo Impacto Vamos a ver chaval, que te voy siguiendo A ver si te estás quietecito ya Hostia puta Lapa a la pared, lapa a la pared, lapa a la pared Enemigo alcanzado 48 Que me estás montando, tío Y voy media hora con la puta carga lapa en la mano Yo también parezco gilipollas Vamos a ver Eh, ¿qué pasa? ¿No puedo desplegarme porque no os da la gana? A ver Está chunguilla la cosa con Son todo en este mapita Pero bueno Voy a intentar acercarnos Lo ideal sería soltar una carga lapa por el aire, ¿sabes? En plan, pues, volando Una lapa ahí, a ver si hace algo Eh, no La lapa fallida Me reaniman bien Magnífico Me van a quemar vivo Me queman vivo Me han... No, y me han gaseado O sea, me han quemado y me han gaseado Pero qué crueldad, por favor, hombre Una, una, vale Dos Eh, hola, hola ¿Enemigo alcanzado solo 19? No vea Vale, el lanzallamas se la han cargado Lapa, lapa ahí Impacto ahí La, la, la lapa ha hecho efecto Vale Recarguemos Uy, va, por la espalda Por la espalda y desde arriba Bueno, el impacto no va mal Lo que pasa es que es un poco triste Solo me he cargado a tres, ¿no? Qué episodio más triste, tío Eh, también es que esto es una cargalapa ¿Sabes? Que tienes que tirarlo cerquita Se asomará el tío Me cago en la puta Y por abajo me ha salido otro Me he quedado pensando Si tirar de impacto ahí al bordillo O acercarme y tirar ahí una lapa Pero ya sabemos que están ahí en esa esquinita No vea He tirado la de impacto De una manera magnífica Por si queda alguien Buah, y no le mato Y me pincha Venga, tío Vaya mierda La de impacto es un poco caquita Menos que esté tocado el enemigo Me han dicho, ¿no? Ahí está una de impacto Eh, la lapa, la lapa, la lapa La lapa no ha hecho nada La lapa no ha hecho nada Joder, y es que van en masa O sea, una buena lapa Ahí en medio del camino A todos los que van Sería ideal Mira, ese saco en el mortero y todo Mierda, mierda Vamos, ahí ya tenemos la de impacto recargada La lapa también Nos han tirado el pájaro Ya no tenemos pajarito Ya no hay pajarito Viene por mí Viene por mí ¿Se come la lapa? ¿Se la come? No, no se la ha comido Mierda Y ahora me remata Me cago en la puta Todo porque se ha parado por ahí ¡Ah! Joder, cuatro más, saco Esto está complicado, ¿no? Complicadísimo O sea, estoy cargando Más con la de impacto Que con la lapa Ahí está Eh, otro de impacto Una lapa ahí A ver si hay suerte ¡Bien! Esa lapa ¡Bien! Vamos a ver Recárgame, recárgame la munición Joder, qué rápido saca Otra de impacto ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí, esos puntitos por marcarle Así me gustan Toma Al pie Lapa Madre mía Se ha salido volando por ahí ¡Qué lástima! Y esos se hayan arrastrados Macho ¡Joder! Bueno Malgastado a la de impacto No pasa nada Seguimos teniendo una bonita lapa La gente se mete por ahí Ese me ha visto Ese me ha visto Ese me ha visto ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Matarle! Esa lapa Venga Esa lapa Esa lapa no ha hecho nada Esa lapa no ha hecho nada Qué decepción de bomba lapa Bueno Y encima la otra casita Pero bueno La paloma no la han lanzado Está la cosa chunga O sea Yo pensaba que iba a ser más sencillo Esto de matar aquí En palomas de guerra Con la carga lapa Pero Ojo, eh Porque hay que lanzarla Que no la vean Y luego dar O sea Y hay gente aquí En la ventanita de arriba ¿Ves? A la boca Alcanzado 58 No veas, tío Digo A ver si me da tiempo Entrar corriendo Y la suelto en medio del pasillo Pues no No ha dado tiempo No ha dado tiempo Me cago en la puta Está la cosa muy chunga Ahí está Vuela, cabrón ¡No, no, 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 no! Cometela lapa Cometela, cómetela Cometela ¡Te la comes! ¡Ahí está! ¡Previo! ¡Ja, ja! Y me reaniman Magnific Trevian Magnific Magnific Que se me recargue algo ya La lapa Venga ¡Recárgate! Lapa Lapa e impacto Ya está Las dos recargadas Están aquí arriba Están aquí arriba Están aquí arriba No le veo No le veo No le oigo Son del equipo ¡Mierda! ¡Mierda! Están aquí Hijos de puta Están en el tejado Que se son de cojones Ni ha dado el cabrón ese, tío Se ha muerto alguien ahí Pero que no ha habido huevos Que no le he matado, eh No veas Uy, va Ya me han pillado Ya me han pillado Mierda puta Y encima nivel 7 Vaya tienda Son estas que lo abordas hoy Madre mía Bueno, están acorralados aquí arribita Lapa en medio ¡Vaya está! ¡Ahí está! Esa lapa buena Mira, aquí tengo uno Otra lapa Hay dos por lo menos No me los quitéis Que van a volar Ahí está Ahí está Han caído los dos ¡Ja, ja, ja! Una doble Buena carga lapa Sí, señor Qué pena que no ha caído este Que va a matar al lado Ya estamos remontando Ya casi nos acercamos A ponernos en positivo Casi, pero casi, eh ¡Oh, vea, tío! ¡Voy! Pero el impacto Ha caído en el blanco Ha echado Diana en la ventana Aunque me hayan matado Perfecto Venga No pasa nada No ha pasado nada, hombre Venga Y me mataréis Pero yo os mato Habéis visto Qué estilo Os mato desde la tumba ¿Eh? Y eso que voy Son explosivos Y van 14 Bueno, explosivos Sí, son explosivos ¿Vale? Pero No veas Eso es un centinela Y eso es un bastardo Eso es un bastardo Y eso es otro bastardo Que me ha venido por detrás Me han hecho Un bocata de jamón Yo era el jamón Y ellos Pan Sí Me han hecho un bocata Y sin mantequilla Me han dado Pero bien Paloma perdida Venga, equipo, hombre Vamos, equipo, hombre Médico enemigo Voy a intentar subir por aquí A ver si me cargo A los camperos Que están arriba Que no se esperan Que les tire una lapa al pie Ahí estás Toma lapa al pie Te voy a ver Cómo vuelas ¿Eh? Hijo puta Hijo puta Ahí está La de impacto Menos mal Salvado por la de impacto Salvado por la de impacto Manda huevos Vale, ya tenemos otra lapa Hay gente aquí abajo Tírala, tírala Escóndete, Tyson Escóndete Uf Ahí está esa lapa Buena lapa Buena lapa Hay mucho fuego por aquí Alcanzado 7 Qué mal la he tirado Por Dios Qué mal la he tirado No hay ningún médico Que vaya a reanimarnos Pues nada Reaparecemos No pasa nada Están todos los malos malvados Por ahí arriba Impacto arriba Tocado Ayuda Toma, toma, toma Para ti Te la regalo Te la regalo Ahí está Te la he regalado Y era gratis Has visto Has visto Qué rica Has visto Qué rica Has visto Qué rica Te la comes Te la comes Uy, no se ha muerto Darme otra Tengo otra Tengo otra lapa Aquí hay alguien Uy, qué hijo de puta Cómetela Uy, no se muere Uy, que espérate Que me levantan Que creo que tengo otra No, no tengo otra No tengo otra Tengo una de impacto A ver, una de impacto Una de impacto Esto puede ser A ver, ahí va Ya tengo otra lapa Hay gente arriba El gas es amigo Al pie, al pie No le he matado Mierda Es que no me da tiempo Físicamente Claro, como Me recargo con la munición A robar un kit del suelo Si no, mataría a más gente Robando explosivos Vamos a ver Vamos a ver Hostia, un centinela Mierda Me las prometí Ayer muy felices Cuando fui a por ese Pero bueno Se lo he dejado fácil A los del equipo Que vamos perdiendo Dos a cero Madre mía Normal Bien, la de impacto Ha funcionado Bien Y la lapa Me había dado tiempo A tirar las dos Pero No ha sortido el efecto Que yo pensaba Este chaval Es en un buen sitio Porque los tiene a todos Por detrás Ahí va, ahí va Impacto al suelo Bingo Desde la tumba Matando Este episodio Se podría haber llamado Desde la tumba Porque mato más Estando muerto Me matan Y explota mi granada Vamos En plan Por regalo dejado A ver si entras por aquí Venga, venga Recarga Que están aquí debajo Venga Esa munición Madre mía Por los dos lados El médico estaba en el piso de abajo Así que estaba chunga la cosa La pa'l pie La pa'l pie Que hijo puta Que hijo puta Si lo sé Me quedo ahí Para que me pinche Y se la coma Y enviamos la paloma Para que Ahí en una genita Pegados a la pared Para que la maten rápido Desde luego Estamos que no estamos Chicos Estamos que no estamos Chicos No veas, tío No vea La que me ha metido Ese cruzando Por la puertecita Madrecita Chicos A por el pájaro A por el pájaro A por el pájaro Chicos Hay que remontar Lo cojo yo el pájaro Anda Vamos a cogerlo Vamos a coger el pájaro Eso no lo hemos tirado Nosotros, ¿no? Chicos Hay que lanzarla Lapa para allá Paloma para acá Madre mía La paloma No sé cómo ha llegado Mi paloma Porque estaban saliendo Balas En 800 direcciones Disparándola Bueno, creo que ha salido Bien la jugada entonces Ahí están esos explosivos De artillería Que esos también cuentan Aquí, hombre Matando un poquitín Toma granada A la puerta Alcanzado nada más Alcanzado nada más Hijo puta Hijo puta Me ha reventado Pero bueno Una palomita Que he sido lanzada Van 20 Venga, señores A por el otro palomo ¿Dónde está el palomo? Abajo Pues a por él Vamos, chicos Buen pinchazo Buen pinchazo Se la comes ¡Bum! ¡Mierda puta! ¡Aaah! ¡Qué rabia! Viene mi haz de pigión El enemigo tiene el pajarito No vea Es que se que ha volado bien Chicos, a por el pájaro Chicos, a por el pájaro ¡Mierda, mira, mira! Ahí está, chaval Píllala, píllala Cuidado, cuidado con ese grito Que me han acojonado Que querían que me iban a pinchar a mí ¡Bum! ¡Ah, mierda! Bueno, no ha pasado nada ¡Mierda! ¡Ah, ahí va! ¡Mierda lo de abajo! ¡Mierda lo de abajo! No me van a reanimar ¡Madre mía! Está ahí una lucha intensa Ahí por el palomo Todo el mundo quiere el palomo A ver, impacto para allá Para ayudar Lapa por ahí También para ayudar Se llevan el pájaro Se llevan el pájaro Se han llevado el pájaro Chicos Ahí ha tirado una lapa Por si alguien quiere salir Que no ha querido salir nadie Impacto arriba Que no ha hecho nada ¡Mierda! Y yo aquí recargando Como un noob Están chabando en el piso de arriba Impacto a la puerta Bueno, yo acabo con esto ¡Madre mía! El problema es que tengo Voy a subir a por la paloma Y soy el único imbécil Que no puede disparar ¿Vale? Pues hay suerte A lo mejor le meto un Está el tío ahí tumbado Están ahí tumbados Ah, nada tío Se acabó Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta La he enviado a gente normal Si hubiera podido disparar Me cargo a todos ahí A todos Porque están ahí tumbaditos Allá arriba Y no habrían mandado Ese pajarito Pero Esta es la dificultad Que tiene esta serie 23 han caído Normalmente en el resto De los capítulos Cayeron 21 Así que al final No se ha dado tan mal Todo hay que decirlo Solo falta saber Si nos dan un battle pack Que yo creo que no Es costumbre que no nos lo den Salvo cuando damos mucha pena Y nos matan muchas veces Entonces nos dicen Venga, Tyson, toma Tu battle pack Te lo has ganado Por En plan corazón purupura ¿No? Es decir Es que has sangrado mucho En el terreno de juego Normal Normal ¡Normal! Vamos a ver si toca el battle pack Vamos a ver Ese battle pack Bonito Y Tachán Tachán Battle pack Bonito Le he dado pena Si Heis dando pena Claro, muerto 31 veces He dado pena Bueno, esto dan más pena 36 y 35 veces La han palmado Y no iban a explosivos ¿Vale? Pero bueno Este tiene excusa Acaba de empezar a jugar Este hace dos días Pero bueno Bueno, no ha estado mal Espero que os haya molado Ya sabéis Darle al like Es gratis No nos vemos Gracias.